miren lo que preparamos el día de hoy un pavo en barbacoa y si no lo quieres comer solo así o acompañado con un arroz unos frijoles tienes esta otra opción de comerlo en torta o hacer tacos lo desmenuzas y te armas unos tacos o unas tortas si quieres ver cómo prepararlo no te vayas quédate que vamos a darle pues aquí tengo ya un pavo de 14.5 libras serían como 6 kilos y medio más o menos miren este es el tamaño ya lo lavé lo enjuagué y lo puse a estilar para que no estuviera tan mojado pero para empezar vamos a hacer el adobo tengo aquí tengo lo que son 14 chiles guajillos ya les retiré la semilla los voy a llevar a enjuagar y también tengo dos chiles pasillas secas o chiles anchos chiquitos si encuentras uno más grande agrégale solamente uno si le agregas mucho van a ser va a pasar que el adobo se va a hacer muy oscuro por eso le agregué dos pero miren el tamaño así está están chiquitos a esto lo que voy a hacer es agregarlos al agua que tengo calentando para hidratarlos pero antes los voy a llevar a enjuagar a quitarles toda esta tierrita así es de que vámonos había puesto esta agua que se calentara un poquito para que se hidraten más rápido voy a agregar aquí todos los chiles los vamos a dejar un ratito nada más los dejo aquí tres minutos con la lumbre prendida y después le apago y los tapo para que se hidraten y los dejo ahí como una 15 minutos a media hora y de mientras que los chiles se hidratan aquí tengo otros ingredientes vamos a necesitar dos chiles morrones verdes yo no tengo chile anaheim en méxico es el chile chilaca el que pueden utilizar es solamente para dar sabor como no tengo chile anaheim vamos a agregarle estos dos que es el chile morrón o chile campano una media una cebolla perdón mediana y tengo aquí lo que es una hoja de aguacate la hoja de aguacate está fresca pero la puedes conseguir seca en las tiendas en caso de que no consigas no se la agregues no pasa nada no es cosa del otro mundo y para los demás ingredientes tengo lo que son 12 dientes de ajo o una cabeza de ajos mediana ahorita voy a agregarle orégano seco de este voy a agregarle dos pizcas así con los tres dedos más o menos así miren y agarro otra pizquita así también le vamos a agregar pimienta negra entera más o menos como sería como tres cuartos de cucharada esta es una cucharada sopera pero no está llena así pueden ver más o menos como unos tres cuartos de cucharada de comino entero es bien poquito de este mejor lo voy a agarrar así con una pizca con dos dedos más o menos así es una sola pizquita si te causa malestar o agruras no le agregues puedes cambiárselo por tomillo también le da muy buen sabor le voy a agregar dos clavitos de olor ando escogiendo los más enteros porque hay unos que están bien chiquititos y de esta que es la pimienta gorda o pimentón como le conozcan de esta le voy a agregar tres bolitas nada más esta aquí le dicen all spice algo así porque tiene como entre sabor entre canela no enoscada tiene un sabor tiene como tres especias en una más o menos como pimienta también le vamos a agregar dos hojitas de laurel miren estas están chiquitas y vamos a necesitar jugo de piña este nos va a ayudar a que la carne se suavice un poquito ya ven que el pavo es muy seco y muchas personas no les gusta por lo mismo yo les voy a dar otra opción de comerlo no es la forma tradicional como se come aquí en eeuu esta es en barbacoa pero aparte te voy a dar otras dos opciones de como te lo puedes comer de esta vamos a utilizar más o menos como un cuartito de la lata y una taza de jugo de naranja agria en caso de que no consigas jugo de naranja agria puedes utilizar naranjas naturales y limón es mucho mejor que esta está más natural voy a esperar que estén los guajillos ya hidratados para llevar a la licuadora ahora sí que voy a poner todo en la licuadora porque esta muele todo y nos vemos en un ratito como todavía los chiles no se terminan de hidratar vamos a cortar lo que son el chile campano y la cebolla vamos a partir la cebolla por mitad también este chile les vamos a retirar lo que son las semillas les voy a decir algo estos chiles y la media cebolla esta las voy a utilizar hasta mañana los voy a cortar ahorita pero los voy a envolver en plástico para tenerlos listos y esta media cebolla la voy a licuar junto con los demás ingredientes estos nada más los vamos a cortar así en puede ser en rebanaditas así o puede ser en medias lunas esto es nada más para que le dé sabor al pavo esto los voy a poner aquí como te digo los voy a reservar para mañana voy a dejar hoy marinando el pavo ahorita son como las 6 de la tarde digo de la noche porque ya está oscuro y lo voy a dejar marinando toda la noche esto es para que tome un poquito de sabor ya ven que el pavo es un poquito difícil igual que el pollo de agarrar el condimento no sé por qué esas carnes son un poco complicadas para marinarlas y ahora si dejen ir por los chiles ya tengo aquí los guajillos licuados ahora todos los condimentos los voy a agregar aquí en el vaso de la licuadora como te digo esta licuadora muele todo si no si tu licuadora no muele todo muelelos en el molcajete o puedes cambiarlos por ingredientes molidos condimentos molidos aunque para mí en lo particular siento que dan otro sabor pero eso ya depende de cada quien le vamos a agregar la hoja también le voy a agregar lo que es la media cebolla y ahora si ponemos todos los chiles le vamos a agregar como te digo el cuartito de taza de piña si le agregas mucho jugo de piña se te puede desbaratar la carne tienes que agregarle un poquito nada más porque es como un ablandador miren si pueden ver es bien poquito y de esta si les dije que como una taza vamos a ver si sale la taza si salió puedes hacer la mitad de jugo de naranja y la mitad de jugo de limón en caso de que no tengas ni naranja ni esta puedes agregarle media taza de vinagre ahora si le ponemos sal un poquito más creo que con ese liquido esta bien y llevamos a licuar ya que licuamos voy a poner todo este aquí para irle poniendo al pavo miren queda bien bien licuadito todas las especias le voy a agregar un poquito del agua donde hidrate los chiles es mas o menos como una taza como pueden ver esta textura esta espesa lo vas a probar de sal para ver como te quedo te te quedo le tiene que quedar un poquito más saladito de lo normal porque es para la carne voy a apartar un poco no lo quiero tan espeso para poderle agregar en la misma taza donde me di el jugo de naranja voy a agregar un poco del adoro mas o menos asi y le voy a agregar un poco del agua donde hidratamos y ahorita les voy a explicar para que es voy a revolver bien miren tengo aqui lo que es una jeringa esta es para inyectar pavos para inyectar carnes de la que sea lo que voy a hacer es inyectarle un poco de este adobo al pavo en caso de que no cuentes con una jeringa de estas no te preocupes no pasa nada le puedes hacer unos piquetitos con el cuchillo aqui al momento de adobarlo le puedes picar aqui lo que son las pechugas las piernas y en esos orificios tratar de que se les meta un poco mas el adobo pero ahorita me voy a ayudar de la jeringa para que esta pueda entrar mas un poco mejor el adobo hacia dentro de la pechuga que es lo mas grande este es bien facil de armar nada mas la metemos y le damos vuelta eso si si tienes niños ten precaución porque la aguja esta esta bien picuda a este le voy a despegar el pellejito despues ahorita nada mas vamos a hacerle las inyecciones bueno hasta se empieza a hinchar en las piernas tambien todo esto es para que agarre un poquito mas de sabor al adobo listo pues lo que le haya entrado verdad ahi se le ve partes oscuritas donde le cayo el adobo y ahora si lo vamos a voltear miren lo puedes despegar aqui para poderle meter un poco del adobo sin que se te rompa la piel nada mas asi y como el pavo casi no tiene grasa le voy a agregar un chorrito de aceite esto es para que el adobo se pegue un poquito y no salga tan seco y ahora si lo metemos con tu mano te vas a ayudar ponte guantes si tu prefieres ahora si creo que ya esta por todas partes me voy a lavar las manos para cubrirlo y llevarlo a refrigerar ahora si que toda la noche y como ya quedo bien cubierto ahora si lo voy a guardar en el refrigerador toda la noche para que tome un poquito de sabor y este adobo no lo vamos a tirar este lo vamos a necesitar mañana para ponerle a la olla y ponerle cuando ya lo tengamos listo asi es de que ahorita lo guardo en el refrigerador y nos vemos mañana antes de poner el pavo lo que voy a hacer aqui con la olla les voy a dar un tip o un consejo muchas veces para que no se te estizne o se te haga fe a la olla puedes ponerle de la misma ceniza que usas en la leña la cuelas y la pones con poquita agua que quede espeso y se la embarras pero hoy te voy a dar otro tip en caso de que no tengas ceniza voy a utilizar de este jabon en polvo voy a agregar aqui un poco que quede espesito pensé que era mucha agua pero vamos a ver tiene que quedarte una mezcla como espesa eso si vas a tener precaución nada de comida ahorita cuando utilices el jabon pero esto tambien te va a ayudar para que tus recipientes de cocina no se te dañen la vamos a voltear porque por dentro esta lo que es la comida miren y le vas a ir poniendo la vas a embarrar asi por todas partes así la vas a embarrar por todas partes y la vas a dejar que se seque bien antes de ponerle lo que es la comida esta es otra opción pero tienes que tener cuidado de no ponerle nada de jabón a tu comida si no ya valió pero con la ceniza pues queda mas que perfecta queda bien pero esto es en caso de que no tengas un dia que vayas a acampar y no tengas ceniza quieres poner un recipiente que no quieres que se te haga feo esta es una opción la puedes poner en el sol ya despues nada mas se lava con poquito ajax o otro polvo y se quita bien facil ahora si la vamos a dejar ahi secar y despues vamos a ponerle pavo de mientras que la olla se esta secando tambien vamos a necesitar hojas de plátano yo compre un paquete las voy a lavar despues las voy a poner a ablandar aqui en la lumbre en el comal miren asi es como vienen asi vienen anchas la verdad no se cuantas necesite todo depende de la olla para cubrir abajo y encima asi es de que voy a lavarlas y ahorita nos vemos ya que lave las hojas aqui estan estan super largas las vas a cortar de todas formas en la olla las vamos a acomodar esto es para que lo puedas hacer en tu estufa tu las vas pasando asi mas o menos puedes hacerlas de este lado del mas opaco es de donde las vas a ir poniendo aqui en el comal y van a ir cambiando de color a un verde tierno es nada mas una pasadita es para que se suavice miren asi quedan quedan de un verde brillosito bonito como ya terminamos de asar lo que son las hojas ahora si nos vamos a traer la olla y el pavo ya para acomodarlo la olla ya se seco con esta si tienen que tener precaución verdad de que no le caiga jabon la ceniza es mucho mas facil no tienes que tener tanto cuidado y si te la comes pues no te hace daño al contrario te ayuda para el estomago como ya tengo aqui tambien el pavo lo saque 20 minutos a que se le quitara un poco lo frio tengo las hojas y ahora lo que vamos a hacer aqui esta tengo la vaporera ay 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 que no me alcanza el espacio y tambien tengo el adobo de ayer antes de acomodar la vaporera adentro le voy a poner un poco de cebolla o se me olvidaba traer unos dientes de ajo tengo tres dientes de ajo se los voy a agregar aqui a la olla y tengo pimienta negra de esta le voy a agregar nada mas una pizquita esto es porque en caso de que el adobo no baje aunque se el consome quede con algo de sabor le voy a agregar de la cebolla y del chile que habia cortado ayer le voy a agregar un poco tambien le voy a agregar unas cebollas mas o menos con esas si y le vamos a poner un poco de agua un poco de sal tambien y un poco del adobo que nos quedo esto es nada mas para que le de sabor vamos a revolver para que se disuelva la sal y ahora si con este vamos a medir el agua no tiene que quedar hasta abajo esta tiene dos opciones para que no quede muy alto lo voy a dejar asi porque sino no va a caber y mas o menos de agua le falta un poquito ahi esta no tiene que pasar y ahora vamos a acomodar con las hojas vamos a irlas acomodando haciendo como una especie de capa aqui abajo vas a poner la hoja por el lado este brilloso mas o menos que quede bien cubierto al parecer para mi ya esta bien ya lo demas se lo vamos a poner arriba mas o menos asi espero que si se este viendo aqui en la otra camara si no en la torre como no tengo quien me ayude este me toca a mi hacer sola todo y a veces no se puede se le olvida uno prender la camara o se te olvida ponerlo y recuerda lavarte bien las manos en caso de que hayas tocado el jabon miren asi es como luce el pavo no se si se pueda ver ahora aqui en la cavidad esta híjole ya nos charpeamos le vamos a agregar los chiles y la cebolla estos y le vas a meter en esta parte no se si se ve que vienen aqui asi es como vienen ellos le vas a acomodar las dos patitas siempre le abren una parte aqui miren estoy bien atascada pero trae las manos limpias esta parte se la abren y aqui meten lo que son las patas dejen ponerle un poco de adobo en esta camara no se va a ver pero aqui si lo vamos a enjarrar por ultimo le vamos a poner aqui el chile la cebolla ahora si y lo metemos mira asi es como va el pescuezo se lo voy a acomodar alli adentro donde puse lo que es la cebolla el chile y le vamos a poner el adobo ponte guantes si tienes si no asi y te lavas las manos le vamos a poner todo el adobo que nos quedo ahora si creo que ya esta por todos lados dejen lavarme las manos para acomodar las otras hojas miren me quedaron estos chiles y unos trocitos de cebolla nada mas se los voy a poner ahi y ahora si vamos a cubrirlo bien cubiertito ok como ya quedo asi bien cubierto lo tapamos lo tapamos y ahora si lo voy a llevar aqui pero lo voy a dejar a fuego primero a fuego alto hasta que empiece como a hervir y ya despues le quitamos fuego que quede a fuego mansito y pues lo pongo vas a tomar tu tiempo mas o menos como a las 3 horas lo vamos a revisar a ver si ya esta pero quizas puede durar un poquito mas pero es alrededor de 3 horas 3 horas y media ahorita esta el fuego muy alto le voy a quitar un poco nada mas para que hierva no se acelere tanto sino que empiece a hervir el agua ya vieron que no era mucha agua asi de que aqui se va a notar cuando el vapor empiece a salir le vamos a dejar un fuego bajito le voy a quitar leña si pueden ver miren ahi ya esta empezando a vaporizar quiere decir que el agua ya esta hirviendo y aqui ya tiene bien poquito fuego asi lo vamos a dejar ya tiene 2 horas aqui miren el fuego baja y sube pero se mantiene hirviendo y pues como se me hizo un poco tarde se oscurecio tuve que salir a una junta asi es de que vamos a llevarnoslo a la cocina para allá destaparlo vamos a destaparlo vamos a ver que tal quedo a ver si quedo bien cocido no me recordaba que tenia una junta de la escuela de mi hija me fui lo deje no habia nadie que me lo cuidara vamos a ver que tal quedo vamos a sacarlo y ahorita se va a volver a empañar vamos a ver que tal se ve miren como quedo las piernas no se si se pueda ver aqui arriba miren y solto bastante bastante consome no miren se despegan completitas las piezas eh ahorita lo voy a sacar aqui en este recipiente voy a ver como para que no se me desbarate miren si lo pueden ver como quedo esta super super se va a desbaratar al sacarlo completamente miren esta es la pechuga bueno se empañó ahí arriba pero aca si la pueden ver ahorita que lo saque quedo super super cocidito miren como les digo quedo bien cocido quedo bastante consome si lo quieres utilizar pero miren bien desperezado ni para la foto quedo porque se despedazo dejen tratar de ponerle un poquito el consome a ver si puedo miren como quedo asi desbaratado les voy a dar la opcion pueden hacerlo todo en tacos deben usar la carne y picarla yo ya tengo cebolla, cilantro, aguacate esta salsa especial que es para la barbacoa de res ya esta en mi canal pero le vamos a poner aqui voy a picar un poquito de carne para hacerme unos taquitos y tambien vamos a hacer tortas con la pechuga como esas siempre dicen que esta muy seca mis hijos quieren tortas por eso tengo aqui mas menjurjero miren le sacamos los huesos quedaron limpiecitos y el consome queda tambien bien bueno miren saque un poco de consome no se si se puede ver aqui arriba creo que si miren con esto y pues me voy a arreglar aqui unos tacos miren unas tres tortillitas le vamos a poner un poco de carne igual le puedes poner un poquito si sientes que esta muy seca la mojas la cebolla y el chile morron le da muy buen sabor miren y ahora si le ponemos cebolla aqui tengo todo el menjurjero no se si lo puedan ver tengo el cilantro y tengo tambien aguacate vamos a poner cilantro tambien un poquito de aguacate y esta salsita que les dije no puede faltar esta super picosa tu puedes hacer la salsa de tu preferencia y pues sin faltar unas gotitas de limon miren miren y ahora si vamos a darle ahorita se lo voy a pasar a mi hija y seguimos con las tortas y bueno pues para hacer las tortas tengo aqui lo que es bolillo y puedes hacerlo tambien con telera con lo que tu prefieras yo voy a elegir unos bolillos tambien ya habia rebanado lo que es tomate cebolla lechuga tengo aqui mayonesa que prepare esta mayonesa la hago con mayonesa crema mostaza y jugo de los chiles jalapeños nada mas que me corretie por irme a la junta a la reunion y siempre pasan cosas y pues aqui tengo de estos chiles voy a empezar cortando lo que es el bolillo le vamos a poner mayonesa igual le puedes quitar un poco de migajon si tu prefieres voy a abrir miren estos se cortan y las teleras estan mas parejas estas este puede que no se desbarate ahora le vamos a poner un poco de la mayonesa dejen hacer el pavo para aca todo esta calientito le ponemos de esta mayonesa le da muy buen sabor si te gusta la mostaza la crema agregala si no haz el aderezo de tu preferencia y asi las vamos a llevar a un comal o a una plancha miren aqui los vamos a poner primero asi boca abajo despues de un ratito los vamos a voltear miren ya se nos doro un poquito el pan voy a cortar un poquito de pechuga miren los seringazos ahi quedaron de la carne pero esta bien suavecita miren le vamos a poner un pedazo de pechuga ahora si que tu le pones la cantidad de carne que tu quieras le vamos a poner lechuga le iba a poner tambien tocino pero el tiempo este como me tuve que ir ya las cosas no salieron como yo pensaba entonces pues ni modo y ahorita llegamos con hambre y todo y ya quieren algo rapido le voy a poner tomate no se resbale cebolla unos chiles jalapeños y un poquito de guacamole ahora si que la cantidad a tu gusto y a ver si no la arme al reves no miren miren asi es como quedo ya lista esta primera torta esta es con la telera ahorita vamos a armar la otra con bolillo espero que estas opciones les esten gustando si es asi no se les olvide dejarme su like y pues asi es como ha terminado ya mi video de hacer unas ricas tortas o unos ricos tacos de barbacoa de pavo si es que te gusto este video no se te olvide dejarme tu like quedan muy buenas las dos opciones y te invito a regresar para el siguiente video y pues vamos a darle vamos a lavar la olla y les voy a enseñar como se le quita bien facil todo el pie te puedes apoyar de una escobeta y y y y y y y y y esto que quedo yo la limpio con este polvo y con una fibra y se le quita ahorita les voy a enseñar como queda al final le ponemos un poquito polvo a esta parte que quedo tiznada y con la fibra pues te ayudas para tallar no tienes que tallar mucho y se despega fácil y y y y y Sí.